Sábado de bachata De repente me vengo a bailar Y pasó la niña más linda Tomé coraje y me puse a falar Cosa hermosa, así es que tú me matas Ay, si me pego, ay, ay, si me pego Delicia, delicia, así es que tú me matas Ay, si me pego, ay, ay, si me pego Sábado de bachata De repente comienzo a bailar Y pasó la niña más linda Tomé coraje y me puse a falar Cosa hermosa, así es que tú me matas Ay, si me pego, ay, ay, si me pego Delicia, delicia, así es que tú me matas Ay, si me pego, ay, ay, si me pego Cosa hermosa, así es que tú me matas Ay, si me pego, ay, ay, si me pego Delicia, 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 así es que tú me matas Ay, si me pego, ay, ay, si me pego Cosa hermosa, así es que tú me matas Ay, si me pego, ay, ay, si me pego Cosa hermosa, así es que tú me matas Ay, si me pego, ay, ay, si me pego Ay, ay, si me pego